Dale like, comparte, ayúdanos a ser 10.000 suscriptores. Bueno, entonces mi socia Estela vino a Pocuzana para conversar con la gente del gremio de pescadores. A tratar de convencernos. Eso es lo que ella quería hacer, pero lamentablemente de nada le sirvió. Bueno, vayamos al grano. Necesito que encuentren al asesino. Mi vida y la de mi familia corren peligro. Tengo a los inversionistas esperando y necesito darle seguridad. No se preocupe, déjemelo a mí. Tenemos experiencia. No es por echarme flores, pero voy a capturar a los asesinos. ¿Se acuerda del famoso caso este de la niña que fue secuestrada y después violada de la familia...? Osorio. Correcto. ¿Te acuerdas, brujo? Como si fuera ayer. Destrozaron a esa pobre niña. Que descanse en paz. Ese maldito las pagó bien, ¿no? La familia vendió todo. Pagó el rescate. Y no encontraron nada. Por suerte, me contrataron a mí. Atrapé al asesino así. En un toque. Somos efectivos. Siempre estamos ahí. Tenemos olfato de perros. Y sin mucho apadiento. Sin mucha finta. Sin mucha huevadita. Usted me entiende, ¿no? Perfectamente. Ya mi asistente personal me adelantó algo sobre su trabajo. Su mundo es un mundo totalmente ajeno al mío, señor Blades. Bueno. Pero ahora ya no. Lamentablemente... La vida te da sorpresas. Sorpresas te dan la vida. Como dice mi tocayo, Rubén. Bueno, espero que ya no haya más sorpresas. Para eso no estoy contratando. En ese caso, requiero algunos datos. Por ejemplo, ¿quién crea usted que quiera perjudicarlo? O para ser más específico, ¿de quién sospecha directamente? Bueno, yo sospecho de dos pecadores. Uno es un tal Minaya. ¿O Minaya? ¿Lo conoce? ¿Algo? Yo nací aquí, en Pucuzana. Pero no me gustan las ratoneras. Así que me fui a Lima. Me sorprende... ...hayas cambiado tanto Pucuzana desde que me fui. A mí me tranquiliza que usted haya vivido aquí y conozca a la gente. Va a poder conseguir mejor información. ¿Aló? ¿Aló? Sí, soy yo. ¿Cómo? Perfecto. Sí, voy para allá. Señores, lamento de decirles, pero me acaban de comunicar que ya encontraron al asesino. Eso significa que se quedaron sin trabajo. Como diría la canción, la vida te da sorpresas. No. No, no. ¿Alba o cuando me quedaron sin trabajo. ¿A MBA sabe si tu enamor de la señora? Si, la pregunta se quedaron con el problema que va a poder saber que la leyenda es correcta. Eso significa nada.